Cualquier cosa puede ser motivo de inspiración para mí, generalmente uno compone más cuando está triste que cuando está feliz, no sé porque es un misterio, así es que le compongo mucho al amor, a la vida, a las cosas que me pasan, pero mis composiciones todas son sinceras, son canciones que hago porque siento en el momento. Hasta ahora he sido libre de componer y crear lo que siento y lo que creo y eso es lo que intento transmitir al público. Y las composiciones son todas de camino, fueron canciones que fui escribiendo en mis viajes, en los aviones, sí, canciones que soñé en algún momento también, a veces sueño las canciones. Entonces, por ahí va. Intento mantener mi idiosincrasia. Soy como soy, soy cubana donde quiera que me paro y lo digo con mucho orgullo. Y la gente me pregunta en el mundo, ¿en dónde vives? Y yo siempre digo con mucho orgullo en La Habana, Cuba. Aunque trabaje en todo el mundo, aunque tenga contratos en Londres, yo sigo viviendo en La Habana. Y fuera de eso, si no lo proyecto musicalmente, la gente no se entera. Por tanto, siempre llevo mi cubanía a mi música y a mi escena. Así estoy cantando en sueco. Eso, eso en mí, está en mi sangre. Sinceramente no lo sé. Son cosas que fluyen naturalmente. El portugués es un idioma que me gusta por lo musical que es. El inglés, yo creo que es como, tiene su puntillo semi obligatorio para los jazzistas mundiales. Porque casi todos los estándares están en inglés. Porque es justamente de donde viene el género como tal. Y sinceramente porque me gusta mucho. Y el español viene conmigo. Es el idioma madre de mi patria. Así es que si una canción sale en español, otra en inglés y otra. Ahora en el nuevo disco vienen canciones en francés también. Es porque, es porque nacieron así. No es porque yo digo, ah, esta canción la voy a hacer en inglés. Y esta la voy a, porque voy a, no, no, no. Como nazcan las canciones, así van. Así van. Son cosas que pasan sin que uno, sin que uno, sin que uno las predetermine. Que sea una de las más importantes o no, sinceramente, me es irrelevante. Yo quiero ser una de las cantantes más influyentes. Yo quiero que la gente me tome como referente musical y digan, yo quiero cantar como ella o yo quiero hacer música como ella. No por ser famosa o ser importante. Sigo con mis mismas costumbres, con mi misma gente, con mi familia, con los mismos amigos. Yo soy la misma persona. Lo que sí, a la vez que los medios te ponen una etiqueta como esa, tienes la responsabilidad de saberlo llevar. Para mí, con sencillez y con humildad. Más allá de cualquier otra cosa. Con sencillez y con humildad. Con buena vibra, con buena onda, con autenticidad. Hay quien no es profeta en su tierra. Hay quien necesita iluminar todo un mundo para darle luz a su propia tierra. Yo creo que eso tiene que ver más con el destino. Sin ser puntillosa. Siento que mi misión en la vida es representar a mi país fuera de él. Y para nada es desacercertado. Hay muchas cantantes cubanas, cantantes, mujeres y hombres, representando muy bien nuestro país en nuestra tierra. Y otros tienen la suerte, la suerte, o la no tanta, de representarla en el mundo. Eso tiene que ver con el destino. Siento. Quisiera ser más conocida en mi país. Sinceramente. Pero cada cosa a su paso. Y todo lleva a su proceso. Yo creo que el mundo en general es un mundo de hombres. Del patriarcado. Es lo que nos tocó vivir en nuestra época. Puede que en algún momento histórico cambie. Y en todas las esferas de la vida, la mujer tiene que enfrentarse a obstáculos en todo momento de la vida. Incluso la mujer tiene que fallar menos. El hombre tiene más oportunidades de fallar que la mujer muchas veces. Pero en el caso del jazz, yo creo que, y lo he dicho varias veces, que el problema de las mujeres es que somos poco arriesgadas. Y el jazz es un género de riesgo. Porque como que todo es improvisado, o casi todo, nunca sabes cómo va a ser la escena. Qué va a pasar ahí. Y las mujeres somos madres. Somos protectoras. Somos seguras. No nos gusta estar en territorios movedizos, donde uno dice, no sé qué puede pasar. Por eso creo que la presencia de la mujer en el jazz es menor. Y siempre pongo el ejemplo del coqueteo. Para un hombre es fácil invitar a una mujer a un trago. Y si la mujer le dice que no, él con una facilidad increíble se vira a un trago a un trago a un trago a un trago. La mujer se lo piensa mucho por invitar a un trago. Y si lo invita y le dicen que no, es como que se le cae el mundo. Yo creo que eso viene en nuestros genes. Somos así. Lo único que puedo decir es que seamos más arriesgadas. Que improvisar tampoco es malo. Que te digan que no, tampoco es malo. Es una forma de crecerte, de aprender. Y estar en un escenario donde no sabes qué va a pasar, solo es una muestra de seguridad en ti mismo. Generalmente, nosotros balanceamos el ensayo y la libertad escénica. Ensayamos un poquito cómo van a ser las cosas y le dejamos un porciento a la improvisación y a la libertad de expresión. Y lo que suena hoy, puede que no suene mañana así. Entonces, cómo pasa, cómo se da, es otra cosa que tampoco sé. Creo que fluye. Fluye y si nos conectamos en una misma cuerda, funciona. Más que interesante, es decisivo. Es el momento en el que estás en ascenso y puedes subir o te puedes caer. Es un momento donde dar pasos en falso puede ser muy riesgoso, puede tener consecuencias fatales. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y es el momento también en el que, si aciertas, si avanzas, si creces, si maduras, si no te crees que eres la mejor del mundo y eres capaz de ser lo suficientemente humilde para oír a los demás, los criterios ajenos, los consejos que te dan. Puedes llegar a donde tú quieras. Puedes llegar a donde tú quieras. Júper dekomt Júper dekom. Júper dekom. Gracias por ver el video.